Si buscas un regalo especial para cualquier evento, te presentamos un nuevo emprendimiento que se dedica a elaborar y comercializar arreglos con flores muy llamativos y distintivos, pero sobre todo duraderas. Ya tengo como ocho meses de estar con lo que es el emprendimiento de Rosa Eterna. Y nosotros aparecemos en la página del Facebook como Variedad de Sirene. Y desde hace ocho meses estoy con el emprendimiento. Nosotros entregamos lo que son ramos por encargos, lo que son arreglos también con base. Pero no solo hablamos de ramos para regalos, sino también de decoraciones totalmente personalizadas para bodas, 15 años, entre otros. Yo tengo ramos que valen 650, 700, 800, a independencia de lo que pida el cliente. La cantidad de rosa y a ella se le pone lo que es una corona, su tarjeta, su tarjeta respectiva. En el parque de ferias, estamos en la terraza número 4. Hay variedades de productos. Serían buenos que nos vengan a visitar. Los jueves y viernes estamos desde las 12 del mediodía, los sábados y los domingos desde las 9. La elaboración de estas flores es un proceso de paciencia y creatividad, mismas que han encantado a sus clientes. Con imágenes de Hansel Zúnica para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.